Apóstol glorioso San Judas Tadeo Y me has ayudado en la vida San Judas Tadeo Quiero ser tu siervo Fiel y confidente Porque eres la fuente Del divino verbo Para ti conservo El ser que poseo En ti es que yo creo Apóstol querido Y jamás te olvido San Judas Tadeo Y jamás te olvido San Judas Tadeo Tú fuiste San Judas Amigo de Jesús Y a darme tu luz Yo quiero que acudas Sin lugar a dudas Cuando parrandeo A ti es que yo veo En mi pensamiento Dándome tu aliento San Judas Tadeo Dándome tu aliento San Judas Tadeo En las navidades En las navidades Ayudas al caído Y arranca del sufrido Sus calamidades Quiero que te apiades De este pariseo Que por devaneo Te había olvidado Te había olvidado Siéndome adorado San Judas Tadeo Siéndome adorado San Judas Tadeo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.